Estudio lo confirma, hombres altos prefieren las mujeres bajitas mujer. Una reciente investigación realizada en el Reino Unido por la Universidad de Gronin reveló que si bien la altura es un factor clave a la hora de elegir a la media naranja. Las mujeres más pequeñas llevan las de ganar. El análisis fue publicado por el sitio Plojuan y consideró una muestra de 10,000 parejas en el Reino Unido. En él se observó que, en promedio, las mujeres son 20 centímetros más bajas que los hombres y que los dos extremos con mejor posicionamiento en la tabla de seducción, hombres altos y mujeres bajas, muestran mayores índices de atracción que aquellos que tienen una estatura media. En la práctica esto significa que las féminas de menor estatura y los hombres bien altos prefieren que la diferencia entre ellos sea lo más amplia posible. En cambio, los hombres pequeños y las chicas de gran altura prefieren que esa brecha sea apenas perceptible. Ahora bien, los expertos señalan que los resultados están fuertemente influenciados por factores sociales. Como que las mujeres piensan que al tener un hombre alto al lado se les facilitará el abordar el plano sexual. Pero además, al tener una compañera más pequeña a su lado los hombres reafirman su rol de proveedor y protector. Situación que se relaciona directamente con el imaginario social, en el cual los altos o grandotes parecen ser más seguros de sí mismos. Cabe precisar que esta no es la primera vez que se llega a una conclusión de este tipo. Estudios anteriores ya habían mostrado esta tendencia, pero basta con mirar la realidad para darse cuenta que el panorama se repite. Para graficar esto basta con darle una miradita a parejas de famosos, Gerard Piqué, 1.92 MTS, y Shakira, 1.57 MTS, o la pareja que supieron formar a Balongoria, 1.52 MTS, y el basquetbolista Tony Parker, 1.90 MTS, son apenas dos de tantos ejemplos. Gracias.